saludo formas de vida consciente en esta ocasión modelaremos un bowl a partir de una uvesfera no olviden dar like suscribirse y activar notificaciones iniciamos con una uvesfera shift a mesh uvesfera modo edición numpad 1 para una vista de frente tecla para seleccionar todo gz lo subimos más o menos hasta acá activamos la transparencia seleccionamos la mitad de arriba x y vértices para borrar seleccionamos esta parte de abajo e para sacar una extrusión y lo llevamos hasta esta altura s z 0 para nivelar acomodamos con gz desactivamos la transparencia salimos del modo edición y tendremos esta forma me voy a los modificadores y vamos a añadir el modificador solidify en este caso el thickness lo voy a ampliar en negativos para que se haga hacia afuera y le voy a dar un grosor dejaré esta cifra 0.13 por ahora y nos quedará algo así lo vamos a aplicar clic derecho shade smooth y nos quedará esta forma ingresamos al modo de edición vamos a seleccionar con el selector de aristas alt click para esta parte shift alt click para esta otra shift alt click shift alt click seleccionamos desde afuera shift alt click y shift alt click control v labial para hacer biseles voy a mover la llanta un poco para hacer un corte y nos estaría quedando algo así salgo del modo edición control 2 para suavizar y aplicar una subdivisión al mismo tiempo y tendríamos este resultado para trabajar el material debo dividir el espacio de trabajo en dos en esta parte me voy a la vista de material acá cambio a shader editor tecla n para ocultar la barra lateral seleccionando el objeto doy a nuevo para crear un material en base color elijo el color para este caso particular elegiré un color negro luego jugaré con la rugosidad la voy a reducir para que mi bowl sea más brilloso también puede utilizar un recurso que está disponible en la descripción denominado imperfección de plástico lo arrastro y lo suelto acomodo y lo voy a conectar al rock para intensificar el efecto shift a en el buscador colocó color rub y lo arrastró acá en medio voy a aumentar los blancos para que funcione bien la imperfección plástico voy a cambiar el color space a non color entonces podré observar esas imperfecciones o rayajos de la textura si es que quiero más brillo puedo aumentar los negros este resultado me parece adecuado tengo las imperfecciones y tengo el material ahora para testear la respuesta a la luz puedo colocar un hdri voy a replegar esta parte me voy a las propiedades del entorno aleja un poco en color voy a seleccionar un environment texture voy a darle a abrir y voy a seleccionar el hdri disponible en la descripción lo abro y me voy a la vista de render y ya tengo mi resultado terminado puedo irme a las propiedades de render y activar el screen space reflections también puedo regresar a las propiedades de render y jugar con el screen del hdri para que sea menos fuerte o para intensificar su iluminación gracias por ver el vídeo no olviden dar like suscribirse y activar las notificaciones